Incorrecto, a ver si la china la sabe Gatechina Ya que es parro y la perla negra Ya que es carro y la perla negra Que me juega a cantar por favor, me toca a mi Canta pues Dice, caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo Los chubanes y los chupapos que la gente tiene General A todas las mujeres le gusta el caramelo Dice, dice, si hoy es lo que hay A toda aquella, lo que le gusta Al que fundaba, la entretenía Al que andaba, la entretenía Dice, como la mirene que le gusta que no mueva Le gustan las bajas, las rubias y las trigueñas Pero la más que le gusta es la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mi rana Solamente yo con mi rana, solo con baila vacilón Y lo que hay, a toda aquella, la que le gusta El que fundaba, la entretenía Oye, no cambien de canal, comparte mejor Comparte va a ganar, comparte va a ganar Persigue, persígueme, 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 persígueme. Como has engordado, tío, 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 siempre vas a gozarme, siempre estás contigo, tiras de esa panza, 120 kilos, si te das un salto, rompe la mano. Juega, 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 juega. La cucaracha, la cucaracha, po, po, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, dos patichas para atrás. Juguemos al atón Mientras que el lobo está Lobo está Lobo que estás haciendo Estoy haciendo cochinadas en combate Juguemos al atón Mientras que el lobo está Lobo está Lobo está Lobo que estás haciendo Estoy cantando contigo imbécil Se ha incendiado el bosque señor Punto, no sepa que no ha habido puntos Pero no estamos divirtiendo Vamos con la 3 2 Para eso tienes talento 1 Combate Yo, yo, yo Esta canción va Dedicada Calavera coqueta A la única Que yo tengo y siempre tendré Porque se lo tengo una yo No estoy diciendo gracias por su casa Y ese es una de tu visor, hermano Esta va Para ti DJ, tírate la pista La citosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Esta canción me he dedicado Para mi esposa La más bonita La más preciosa La que el maestro me ha regalado Y mira esta idiota que tengo a mi lado No sé qué sigue Estoy improvisando Y ahora viene Pantera Rampiando No, ya, ya, ya Esposa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Sabes que te quiero a ti Esposa mía Hay algo que... Esta prueba la gana El equipo rojo Muy bien Esta competencia Se la lleva el equipo rojo La verdad que la hemos pasado Bastante bien Pantera Señor ¿Qué pasa, Pantera? No veo cómo va a decir El equipo rojo Y nosotros lo hemos improvisado ¿En qué? Es improvisado ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué has hecho? Ya, señor No, 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 no No, 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 no Bueno, mi hermano No vamos a... Ay, improvisamos Porque nos vamos a un corte comercial Y ya venimos con más Porque el combate es... Baja, señor Ya venimos, yo, yo Dice, 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 dice Que el combate es bacán Soy yo, yo ¡Como, mamita! 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 ¡Como, mamita!